¿Qué es la Secretaría de Estado de Ibagué? ¿Qué es la Secretaría de Estado de Ibagué? Sí, parece que fue un episodio de crisis, digamos que afrontar ese incendio o esa posible conflagración que no se volviera a mayores, generó un episodio de ansiedad que ya está controlado, ya está estable y vamos a verificar por los médicos cómo se encuentra el paciente. ¿Qué le dicen aquí en el interior? ¿Qué generó este incendio, Secretaría? Bueno, me cuentan que el paciente que es trasladado es un funcionario, es un ayudante de cocina y en el momento, pues hablando con los administradores y con el personal de este restaurante, nos indican que fue al parecer un incidente cuando se estaban preparando unos alimentos. ¿Cuál es el llamado de atención o la recomendación de Estados Unidos? Bueno, cuando el llamado principalmente es cuando se presenten estos tipos de incidentes, pues llamar al personal capacitado, igual acá en el restaurante verificamos y pues las personas que laboran acá se encuentran capacitadas, entrenadas para afrontar estas situaciones. Por eso, pues este evento no pasó a maravillones. ¿Usted me dice, por fortuna no pasó a mayores? Por fortuna no pasó a mayores, con tales que desde la administración municipal nosotros seguimos haciendo acompañamiento con la secretaria Jessica Salcedo y por supuesto con Secretaría de Salud Municipal.